Es Bessy, un gusto saludarles nuevamente, ubicados en la quinta avenida de Comayabuela. Hay mediaciones de la antigua, básicamente oficinas del anexo del Banco Central, donde son las nuevas oficinas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Vean la cantidad de personas a esta hora de la mañana, minutos antes de las 8, a la espera de que puedan habilitar esta cooperativa. Recordemos que el día de hoy las autoridades han destinado, las instituciones bancarias para que puedan atenderles. Como pueden observar, una larga fila aquí, justo en la quinta avenida, repito, estamos en las afueras de una cooperativa. Vean, hoy le tocaba a las personas de la tercera edad y personas embarazadas. Observamos que la mayoría de ellos, o casi todos, andan su respectiva mascarilla. Y lo que sí podemos observar, en comparación al día de ayer, es que sí están guardando su distancia. Vean, por lo menos un metro, un metro y medio, están guardando la distancia, la mayor parte de ellos, unos sentados en la grada de aquí, del edificio de la attic, guardando la distancia. Seguramente, recordemos que las autoridades han mencionado, y los de la Secretaría de Salud, que las personas adultas son las que corren más riesgo de contagiarse de COVID-19. Así que, ellos guardan la distancia requerida, andan su respectiva mascarilla. O sea que, hay más orden el día de hoy, con las personas de la tercera edad, esperando desde horas de la mañana. Recordemos que abren a las nueve en punto AM. Entonces, quiere decir que falta un poco más de una hora para que les puedan atender. Esto es, haciendo fila, las personas de la tercera edad, a la espera de que les puedan habilitar el servicio en esta cooperativa, pero nosotros nos vamos a trasladar justo a una esquina opuesta, para que ustedes puedan observar justo en una institución bancaria, cómo están haciendo la fila. Vamos a hacer un poco, a caminar, por lo menos unos cuantos metros, para que ustedes puedan observar en estudio, compañeros, y por supuesto, a los televidentes que nos están viendo desde casa, desayunando seguramente a esta hora de la mañana, para que vean cómo está la otra esquina. La que les mostramos anteriormente es una cooperativa. Esta es un banco, vean, la cantidad de personas ya han estacionado sus vehículos, y por supuesto, están a la espera, vean. Lo que sí podemos observar es que no hay personas de la tercera edad, en su mayor parte. Seguramente andan haciéndole fila. Recordemos que una persona de la tercera edad no puede estar tanto tiempo de pie, entonces, seguro mandaron a sus hijos, familiares, o algún vecino que le hiciera la respectiva fila, pero sí podemos observar personas o mujeres embarazadas, en este caso, vean. Aquí hay quizá la misma cantidad de personas que los que estaban en la institución financiera, que es la cooperativa, vean. Aquí está más fea la cosa, podemos decir, porque sí les está dando un poco más el sol, entonces tendrán que esperar minutos después de la mañana, y recordemos que no van a ingresar todos a la vez. Tendrán que seguir esperando aquí bajo el sol, y vamos a caminar para que ustedes puedan observar hasta dónde llega la fila de las personas que están esperando ingresar al banco. Sí, personas de la tercera edad, en su mayor parte, con su respectiva mascarilla, pero no todos están guardando la distancia, Raúl y Bessi. Vean hasta dónde llega la fila. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, por supuesto, nosotros nos quedamos con estas imágenes, vean. Muchos de ellos cubiertos con su respectiva sombrilla o paraguas, en este caso para cubrirse del sol, unos con lentes. Pero vean, sí calculamos nosotros justo aquí, hay más personas que en la cooperativa, al menos unas 100 personas, sí, quizás unas 100 personas, y se siguen sumando, vean. Se siguen sumando, podemos observar una señora ahí con su brazo, seguramente tuvo algún tipo de fractura, vean. Se siguen sumando personas aquí a esta fila, de esta institución bancaria, hay mediaciones de la quinta avenida de Comayagüela, tanto en bancos como en cooperativas. Hoy se les está atendiendo a las personas de la tercera edad, personas o mujeres embarazadas, o algún tipo de personas que tenga, haya sufrido algún accidente, o tenga alguna discapacidad corporal, o capacidad especial. Vean, a esta hora de la mañana, minutos antes de las 9, a la espera de que puedan habilitar, esta larga fila seguramente estará todo el día, porque si se siguen sumando más personas, compañeros en estudio y televidentes, y ingresan de uno en uno, o tres, en este caso, dependiendo del área de la institución financiera. Si la institución financiera es pequeña, el perímetro, pues básicamente son pocos los que podrán ingresar. Mientras tanto, nosotros nos quedamos con estas imágenes, y no sé si tienen alguna consulta, si no, de nuevo con ustedes, a estudios principales. Gracias, Betulio.